¿Y eso? ¿Y qué? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo? Un chupón. Ah, bueno. Yo soy idiota. Yo quiero ver. ¿Pero tú lo estás viendo en vida real? Sí, pero yo voy a ver algo. Te voy a mandar una foto de un chupón que tiene Carlos en el cuello. Tú me vas a decir si es un chupón o no. Estoy en casa de mi novia. Ella no ha llegado y le voy a hacer su primera broma. Y es la broma del chupón. Y es de verdad que me lo hizo otra mujer. Pero fue Victoria Rivas. Muy dura y está viendo imágenes. De cuando ella me estaba haciendo un chupón que se ve bastante real. Como si de verdad me lo hicieron esta tarde. ¿Cómo tú lo ves, Ibrel? Yo lo veo todavía como muy morado, ¿verdad? Como que debería tener... Más rojito. Como un poquito rojito alrededor, ¿verdad? Un poquito más de rojo. Pero se nota más que el diablo. Esa mujer le va entre el diablo cuando me ve esa vaina. Yo tengo uno aquí así, pero es una mancha de nacimiento. Aquí. Ven acá, ven acá. Mótelo en cámara eso. Agárrate de eso. Es verdad. Es una cosa rafa, loca. Es una mancha de nacimiento. Tú vas a ver en dos semanas. ¿Tú quieres que le digas eso a Jennifer? ¿A qué le digo eso? Dice. Dice que no, mi amor. Es una mancha de nacimiento. Una mancha de nacimiento. Pero que me nací ahora. De nacimiento que me nací ahora, pues. Es una mancha de nacimiento. Tú verás, tú verás Playdor. Exacto. Ahora está como verdecito por alrededor. Ahí sí se ve un chupón como es. Cuando estás recientemente estaba así como. Así me mito, eh. Digo, yo no sé. Me han contado. Venga, cámara. ¿Cómo tú sabes tanto de chupones? Lo he visto. ¿Lo he visto? Lo he visto. Comenten debajo cómo quedó. ¿Es un chupón de verdad? Y como tú sabes. Vamos a ver cómo reacciona mi novia ahora. Ella en cualquier momento puede llegar así que sí por él. Ponemos las cámaras. Lo que haya que poner. Y arranca para tu casa. En lo que... Tengo un... Lo que yo no sé lo que estoy hablando. No estoy más nervioso que el diablo. No sé lo que haces. Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Tú llégale, 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 llégale. Aquí estoy yo con las nenas esperando que ella venga. La voy a cerchar por aquí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No. No, Aria. Aria, ya está llegando, ya está llegando. Aria, pero Dios mío, tú no puedes ser tan protagonista, vieja. Ahí está llegando, ya. Vamos a ver cómo estoy más nervioso que el carro. Bien, y es el carro de Cibre, el que se estaba yendo ahí ahora mismo. Eso fue back to back. Ok, déjame yo poner la cámara para acá. Pone la cámara aquí. Ahí. Por si acaso ya se mueve. Estoy sofocado. Está saludando a las perras. Hola, flaca. ¿Qué es lo que tiene la boca esta? Está muy emocionado. Está muy emocionado. Esa es mi niño Si huele rico Si grabamos temprano hoy Ella lo que no sabe es que el video es este No se portaron bien Y me dijo que se portó mal ¿Que se portó mal? ¿Quién te dijo? La veterinaria ¿Y por qué? Que se yo Me dijo que se portó muy mal Tremenda Pero ella lo que juega nada más Ella se porta bien Nada más falta que diga que esto le se porta mal Eso no hay forma ¿Eso es mi niño? ¿Eso es la niña de una mamá? Estolita Te la vamos a ver Esta buena como que no quiere funcionar Le estoy dando en ADN ¿Estás la desconectado? Tú siempre la desconectas ¿Por qué yo la desconecto? Porque te pones a... Ah, para jugar. Ay, estoy medio cansado, pues nomás me he desconectado ahí, ¿no? Y esta invasión perruna. ¿Le corres todo? Creo que están en una funda para allí. ¿El internet es bueno? Sí, es que tu seguro lo desconectó. Te reviso a ver. ¿Quieres agua? Sí, ¿cames agua, Pri? Es que se me veía el micrófono y tenía que esconderlo. No me puedo parar así. Ahí ya. Ah, ya está prendiendo. Sí, estaba desconectado ahí atrás, ¿eh? Sí, estaba desconectado ahí atrás. Es raro que ella no me ha visto nada. Ay, ¿puesabas tu nombre? ¿Qué? ¡Epa! Soy el final, tráeme, tráeme, tráeme. No, debo ir por la dieta, pero... Está buena esa dieta tuya, ¿eh? La compré para ti. ¿Para mí? Pues tú no vas a coger. Yo me comé la funda entera y tú no vas a coger. ¿Eh? Uno que otro. Ya está prendiendo esto. Vamos a ver Law & Order, que no lo hemos terminado en la segunda temporada. ¿En qué capítulo vamos? Ahora chequeo, cuando tú termines de cargar... Ya, ahí está cargando, ya. ¿Quién pasó a entujar? ¿Quién pasó a entujar? ¿Quién comía hielo? ¿Quién comía hielo? Mmm... Una bufandita también. ¿La tenía puesta? Porque le molesta. Tú sabes cómo es todo. Todo le molesta. ¿Y eso? ¿Y qué? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo? Como un chupón. ¿Cómo un chupón? Tú estás loca, eh. Oye, tati, ¿cómo un chupón? ¿Es un chupón? ¡Claro que no! ¿Y qué es eso? ¿Qué sé? Yo llevote una mancha de nacimiento por ahí, no sé. Mi gente, ¿vieron eso? ¡Bárbaro! ¡No, no! ¡Qué, qué bárbaro! Es como un chupón, Jennifer. ¿Cómo que una mancha de nacimiento? Una mancha de nacimiento. ¿Qué es eso? Ah, bueno. ¿Está bien un chupón? ¿Cómo un chupón, Jennifer, por Dios? ¿Por qué tienes eso aquí morado, entonces? Pues seguro de cuando jugamos Airsoft, no sé. ¿Qué vaina es? ¿Y eso quiero saber yo? ¿Qué vaina es? Ningún vaina es tú. Tú vienes con un show ahora de repente y yo no sé. ¿Qué fue que te dio a ti? Ah, bueno. Yo soy idiota. ¿Qué es eso? ¿Cuándo se está volviendo loca ella? No. Yo quiero saber qué es eso. Por la vaina, toma. Voy al baño. ¿A qué? A hacer pipí y a verme el chupón que según tú dices yo tengo. ¿Es un chupón? Eso. Yo quiero saber de dónde salió eso. Será de Airsoft. ¿Qué es eso? Cuando estábamos jugando. ¿Tú no viste el video de la pitola? ¿Por qué no tenías eso cuando tú regresaste? Eso sale después del tiempo cuando vine a ver. ¿Qué fue? No. Eso no sale ningún después del tiempo. ¿Y cómo sabes tú? No tenías eso. No, espérate. No sale después del tiempo. ¿Cómo sabes tú? Porque eso fue la semana pasada. Y en el fin de semana tú no lo tenías. Y andábamos juntos. Oye, ahora. Es verdad un chupón. ¿Cómo es un chupón? ¿Qué es eso? Que no sé. Yo me voy a chequear qué es lo que tengo ahora. Te voy a mandar una foto. De un chupón que tiene Carlos en el cuello. Tú me vas a decir si es un chupón o no. Para ver. Para ver si es que yo soy loca. Sí. Estoy aquí sentada y de repente tiene una vaina aquí morada. Es un chupón. Y le digo. Y le digo. ¿Qué vaina es? Es un... Un nacimiento. Una vaina. Un lunar de nacimiento. Y yo decía. Porque yo soy idiota. ¿Verdad? No, que eso me lo hicieron el otro día que estamos haciendo un video de... Grabando de... Como paintball. Y yo. Ajá. Yo no pasé el fin de semana contigo y no lo tenía. Y de repente apareció. No. Ya te lo voy a mandar. Espérate a ver. ¿Y cuál es tu cara de pique? No me acuerdo. ¿Y qué era entonces? Es verdad que estoy enamorado ahí, pero no sé de qué. ¿No sabes de qué? Ustedes son morados en el cuello y tú no sabes de qué. Está algún raquetazo. No sé. O sea, ahora... Si tengo un morado en el cuello aplicado un chupón, viene una tipa. Drácula. Drácula. Sí. Lo grande es que yo te coloco y tú estás encojonadísimo. O sea, tú te empiezas a reír así, mimito, cuando estás aquí ya. Está burlado. Déjame verte una foto. Va. Yo quiero ver. Para ver si es que... Pues tú lo estás viendo en vida real. Sí, pero yo... Yo voy a ver algo. Aria también está viendo. Aria, ven que me moviste. Permiso. Echa para allá. Ah, bueno. Y así fue. Porque yo... Uno no es laco, ¿verdad? Pero, ¿a qué tú estás haciendo con esa foto? Nada. Yo se lo voy a mandar a mi hermana. Para que ella me diga para ver si soy yo la que se lo está inventando. Pero, espera. ¿Por qué no tienes que meter a tu hermana? Porque tú te estás haciendo el bolsa. Ay, un morado. Ay, no sé. Drácula. Yo no dije payment. Yo dije airsoft. Bueno, eso. Que te disparan. Y eso fue la semana pasada. Te salió cinco días después. Pregúntale a ella doctora. Tal vez sí. No sé. Ella doctora. Qué cura. ¿Qué pasa con eso? Ven, siéntate acá. No vamos a ver la serie. Pero con ese flow tuyo que tú estás ahora... Tú estás como aquí. Un flow que yo quiero saber de dónde salió eso. Ponte a pensar. Estoy pensando. No me acuerdo. Tal vez me di con la raqueta jugando tenis, no sé. No has jugado tenis. La semana pasada jugué tenis. Por eso. Todo fue la semana pasada. Y milagrosamente apareció de ayer hacia hoy. Sí. ¿Sí? Tú me dices a mí sí. Tranquilamente. No. Es que ya viste. Tú me daste risa a mí. No. A mí también me está dando risa la cosa. ¡Servo el juidero! ¡Servo el juidero! No respira. ¿Qué dijo tu hermana? Pregúntale. Dile. Llámala, llámala. Dile que... No, porque ella está trabajando. Pero explícale que yo estaba jugando Airsoft. No. Eso fue lo que yo le dije. Para ver si... ¿Qué tú le dijiste? Que tú dijiste que te habían dado ahí. Uh-huh. Mira. ¿Qué dijo ella? El megachupón. Yo no soy idiota. ¿De dónde salió ese chupón? Ah, bueno. De otro... De un video tuyo. Yo no sé si puede ser porque... Si puede ser. ¿Qué te digo, Jennifer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? ¿De dónde salió? ¿Y qué? Yo no sé tampoco. ¿Y quité esa carita? ¿Es una cara de cínico? Que no sé, mi amor. No sé. Tú me tienes tan nerviosa a mí. Nerviosa me tienes tú a mí. ¿De dónde salió eso? Ah, bueno. Vamos a ver a serio. No, yo no voy a ver nada. ¿Y a qué yo vine? ¿A qué me expliques de dónde salió eso? Tú no tenías eso. Mi amor, pero no sé de dónde. No sé. ¿Qué tú quieres que haga? Me inventa un cuento. No sé. No sé. ¿Qué hago? Ay, mi mamá. Tú sí sabes. Ándale, yo sé. Está bien. ¿Qué es entonces? Estoy sarcásticamente. Te dije que... Yo sí sé. Tú me tienes tan nervioso. Yo me voy a comentar. Tú estás... Tú me vas a comentar en el día. ¿Cuántas? Ah, bueno. Martina soy yo ahora. Sí. Dame algo que sea bien. Mira, aquí y en China, eso es un chupón. ¿Puedo mandar a alguien más? Para verificar también. Sería bueno. Pero si para ella, aquí en China, algo tengo que mejorar. Yo dile que estamos en Rusia. Porque no soy yo. Yo no me hice nada. Yo no me hice nada. Dame un chin de agua. Se nos va a dar agua ahora. Búscate tu agua. Para que me expliques de dónde salió eso. ¿En serio, vieja? ¿De dónde puede salir eso? Dime tú. De alguien que te chupó el cuello. Con la única mujer que... Y yo no te he chupado el cuello. Por eso yo quiero salir. Tal vez sí, sin date cuenta. Durmiendo. Yo no te he chupado el cuello. ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú tal vez durmiendo? Durmiendo, sí. Drácula yo ahora. La noche. Exactamente, exactamente. Nunca te he chupado el cuello. Y ahora, ayer, que yo no me acuerdo, yo te he chupé el cuello. No sé ni qué decirte. No, sí sabes. Y me estás ocultando ahora que no me lo quieras decir. ¿Y tú no lo sabes guau? ¿Por tu culpa? ¿Por qué tú no me quieres decir? Anda, o sea, tú te vas a poner a llorar ahora. No, yo no voy a ponerme a llorar, pero yo quiero saber. No, pero tú no lo sabes guau. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Ay, Dios mío. Vamos a ver la serie. Vamos a ver nada. Anda al diablo. Vamos a ver para mi casa. ¿Qué hago? ¿Te vas con tu casino? No me vas a decir que tienes. Que tú no te vas de aquí si lo que me dicen. Yo voy a dormir en casa de mami. Ajá, ¿y qué? Ajá, ¿y qué? Me voy. Porque si tú vas a estar con un show. Ningún show. Que yo me aparezca con una vaina aquí, un morado. Y te diga, ay, no sé, fue la raqueta. Un pelotazo. Ay, Martina. ¿Puedo ser Martina? Sí, puedo ser Martina. Ah, pero pregúntale a Martina. ¿Dónde una vez fue Martina? Nadie sabe. ¿Dónde fue Martina? De verdad. ¿Tú me metías Martina y esto? Anda, tío. ¿Qué te digo, Jennifer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? Dime. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo te diga. ¿A dónde estuviste anoche? ¿Anoche? Sí. Fuimos con Samuel a ver el apartamento nuevo. ¿Y después? Para Buggiever, a comer. ¿Y después? A dormir. ¿Y si le llamas a Samuel, él va a decir lo mismo? Jennifer, tú fuiste conmigo a ver el apartamento de Samuel. Tú estás loca, ¿eh? Llama ahí a Yeka. Llama a Yeka. ¿Para qué quieres que no la llame? Para explicarle, para que ella vea que es mentira lo tuyo. Hola. ¿Qué circo tienes montado? No, yo no tengo ningún circo montado. Tiene un circo montado, tiene un circo. Claro que no tiene ningún circo. Tiene un circo montado. ¿Cuál es tu circo, Jennifer? ¿Qué fue lo que pasó? Mira la foto, ¿verdad? De bola. De bola. Es un chifón. Ah, no, era grandísimo, porque es Martina. Aquí es Martina. Que es Martina. Ah. Que no, sí, fue Martina. No, fue la raqueta. Aló. 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 Ve, se está cortando, que trancas ya. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me da risa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, Jessica, mira. Mira, Jessica, mira. Mira, Jessica, mira. Es bola que es un chupón, no huevo nada. Ah, bueno. Ya le puede trancar. Yo pensaba que iba a ayudar. Entonces, una risita sarcástico. Como si yo estoy loca. Y que yo tengo ganas de pelear porque yo soy loca también. ¿Antonio está ahí? No, hija, o sea, que bola. Déjame buscar el amor. Dime. ¿Qué? Que Carlos te está preguntando por qué. ¿Qué? Tú ves, Antonio, me va a dar la razón. Hay veces que uno se da golpe. Pregúntale, Antonio. ¿En el cuello? Ajá. ¿Que si esto es un chupón o no? Uno no se cae del cuello, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tú estás corriendo, tú jugaste tenis, tú nunca estás atado en el cuello. Sí, los últimos tres años me han pasado como diez veces. ¡Oh! Ya desde aquí ya. Bueno. Bueno. Vale. Resuelve tu pedo, Jenny, pero ajá. Eso es un chupón sí o sí. No puedo tirarte tierra, Carlos, pero ajá. Bye. Bye. Solo en su pedo. Para eso no le hubiese llamado, ¿no? Tú fuiste el que dijiste, llámala. O sea, ¿qué quieres? Que te defienda aparte. Sí. ¿Que se ponga...? ¿Sí? Ok. Podemos ver la serie ya. No voy a ver nada. No voy a ir por mi casa. Tampoco te vas a ir. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Que seas sincero conmigo. ¿Qué es lo que tú llamas sincero? Dime tú. Que me digas de dónde salió eso, Carlos. Vieja, yo nada más me he juntado con... Vieja, nada. Bobo. Ah, bueno. Yo nada más me he juntado contigo y con Victoria. ¿Quién es Victoria? Ya. Espérate, déjame explicarle. ¿Quién es Victoria? Victoria es una maquilladora. Allá hay una cámara. Allá hay otra cámara. Y ese chupón es de mentira. Ella ha visto desde su maquillaje. Y esto es una broma. Yeka lo sabía. Para yo ponerme alante, te dije que llame a Yeka porque yo le había avisado a Yeka que yo iba a hacer esta vaina. Y Martina también sabe que yo te iba a hacer una broma. ¿Entiendes? Y hay otra cámara allá en la cocina. Que, por cierto, se cayó, coño. Ya no tenemos cámara en la cocina. ¿Qué vaina? Que, flaca, ya te dije. Ah, bueno. Quedó frijado. Tal vez quítatelo entonces si es una broma. Yo te puedo enseñarte el video. Quítatelo. Quítamelo tú, se quita. Quítatelo. Lávatelo y quítatelo para ver si es verdad. Ay, no. O sea, ¿tú ahora no me crees ni que es un maquillaje? Es un maquillaje y ya te dije que... Mira. Límpiámalo ahí. ¿Para qué voy a poner cámara si no? Porque tú eres normal a veces. Mi amor, o sea, ya te dije que es una broma. Ya, bájale. Víjate que se quita. No se quita. Ahí sigue. Tía, bájale. Victoria me dijo que se quita con agua. No se quita. ¿Te tomo una foto? ¿Eh? Espera, mi amor. Pero tú te volviste loquita. Pero tú te volviste loquita. ¿Tú me mojas de entero por ahí? Estoy viendo que se se quita. No, Jennifer. Mira, gracias a Dios que esto es una vaina de mentir, oíste. A sinceridad yo... ¿Pero es qué? ¿Este es lichelé nuevo? Espérate. Yo no... Yo no pude ni ponerme serio en la vaina entera. No, con babán. Ven acá. Ya, con jabón. ¿Qué vaina es? Ven acá. Ven, te voy a enseñar. Ven. Grábame aquí, ven. Grábame. Ven acá. Grábame. Mira. Vamos a quitarlo, ven. Grábame. Para que la gente vea. Para que la gente... Se está quitando, ¿verdad? Oye, me dijo que se quita con agua. Ponle jabón. No, pero ven acá con... Está falsa. Con la esponja, ¿no, Jennifer? O sea, ahora yo vuelvo a limpia plata. Mira, mira, mi mojate entero, loco. A ver. Vamos a ver. Con el paño, vía. No, pero tú te estás pasando. Se quitó, ¿verdad? Lo pasaste tú en ese meso. Se quitaste... Ya, ahora dame un besito. Echa para allá porque yo quiero ver la luz y es verdad. Anda. Señores, ya no me crees ahora. Oye, primera y última broma. Me pidieron pila que le haga broma. Primera y última que le haga esta loca. Esta loca de remate. Ya, ¿viste? Se quitó. Un besito. Ah, ahora dame un besito. Sí, un besito, un besito. ¿Qué pasaste? Un besito. ¿Qué pasaste? Dejen su like. Eh... 30... 40 mil. 40 mil si quieren otra broma de ella. No hay forma. Este tipo está lo que hizo. No me hagan otra broma porque se pasó. Al que la conoce, entendió el pique que ella tenía. Porque ella no me va a demostrar ni Japón a llorar. Pero tenía los ojos pila de aguao a mitad del video. Dejen su like. 40 mil. Y le hago otra. Hehehe! Ojalá se esta broma de ag costumes... CC por Antarctica Films Argentina